Ingresamos nuevamente a la granja educativa La Ilusión. Como todos los años, ya estamos otra vez en actividad en la granja La Ilusión. Y la verdad que, bueno, contentos y felices de tener escuelas, de tener este flujo de niños que siempre vienen a la granja. La verdad que cada vez le ponemos una impronta nueva a nuestra granja, tratamos de renovarla para que los chicos, año tras año, vean cosas nuevas y cosas interesantes, como siempre tratamos de brindarles acá en nuestra granja. ¿Y el proceso de la elaboración del pan es una de tus responsabilidades? Bueno, la verdad que es una de mis responsabilidades, como voy a decir, pero es una actividad bastante entretenida y muy amena compartiéndola con los chiquitos, ¿no es cierto? La verdad que es un poco recrear las actividades rurales que, en fin, que se han perdido un poquito y que los niños no tienen mucho acceso a este tipo de eventos, de actividades. Así que una de las características de nuestra granja es justamente tratar de recrear, como en la elaboración del pan, como en el ordeñe, en fin, tratar de recrear un poco esta vida rural que tanto influye en nuestra Argentina y que es tan linda y tan, por lo menos, amada por todos nosotros. ¿Quiénes los visitan hoy? Bueno, hoy es el Instituto Adventista de acá de Corrientes. Son niños de jardín y de primer grado. Son pequeños, en fin, pero bueno, compartimos esta parte. Hoy nos ha tocado un día hermosísimo. Y bueno, compartimos hoy con el Instituto Adventista. Bueno, Señora, me gustaría que te presentes, que le cuentes a la gente tu nombre, a qué colegio representan. Bueno, mi nombre es Luisa Almirón, soy de la Sala de 5 de la Escuela Adventista, Instituto Adventista, el Jardín Estrellitas, y venimos por tercera vez ya a la granja a visitar. Y la verdad es algo, es muy linda una experiencia que trabajamos todo el mes de abril, el tema de los animales. Y terminamos siempre, como proyecto final, la visita a la granja. Aprendemos mucho, es un lugar que nos ofrece la variedad de animales que nosotros esperamos encontrar en una granja. También hay frutos, hay árboles, la verdad es un lugar bien preparado, los chicos aprenden a hacer pan, son bien atendidos, es un lugar seguro. También hay guías que nos van llevando, nos van mostrando los diferentes animales, explicando qué comen, las características, el pelaje, las patas. Así que es algo, una experiencia muy linda que la repetimos casi todos los años. Los chicos muy curiosos, ¿sorprenden con las preguntas? Sorprenden porque ellos van trabajando durante el mes los animales de la granja y al venir acá van constatando o no algunas hipótesis que ellos tenían con respecto a los animales. Entonces, la verdad que muchas veces se quedan sorprendidos los guías por las preguntas que ellos hacen y hacemos un cierre, después una respuesta en común muy interesante, donde ellos muchas veces echan por tierra algunas cosas que pensaban y descubren otras nuevas que no tenían en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!